¿Qué es la obra de Horacio Quiroga? Bueno, esta serie de obras está vinculada a la obra de Horacio Quiroga y a mi vinculación con la obra de Horacio Quiroga pues es uno de los escritores favoritos no solamente por su escritura sino por el ejemplo de su vida en el sentido de que fue un gran ecologista Quiroga y con Leopoldo Lugones va como fotógrafo en 1920 a las cataratas de Iguazú a filmar las cataratas de Iguazú filmar no, fotografiar las cataratas de Iguazú y además a las misiones jesuíticas de San Ignacio él va como fotógrafo, no como escritor Leopoldo Lugones lo contrata y hace una serie de fotografías preciosas con una cámara antigua de los negativos, aquellos muy grandes que se conservan en distintos lugares, distintas instituciones en Buenos Aires yo conozco muy bien la obra de él y además la obra crítica sobre su obra de distintos escritores y entonces me realizo un viaje con mi hijo a las misiones donde él vivió y mi interés era fotografiar distintas zonas, distintos aspectos de la casa de Quiroga y del entorno de la casa de Quiroga vinculado con las historias que yo había leído sobre esas zonas luego Quiroga es un gran artesano y le gusta mucho hacer sus propias canoas, por ejemplo y su propia casa él concebía que el ser humano tiene que realizar su propia casa construye una casa de madera que en realidad se destruyó pero después se reconstruyó porque se filmó una película en ese lugar y reconstruyeron la casa de Quiroga original que todavía se mantiene pero luego la casa de material se conserva que es la casa de material original de él y allí veo también distintas colecciones de animales él estaba muy vinculado como sabemos a los animales y era un gran agricultor y un gran diseñador del paisaje y el lugar que elige es un lugar es una especie de meseta que da sobre el río Paraná de la casa de él se ve el río Paraná y las herramientas son vinculadas a su gran colección de herramientas él tenía gran amor por las herramientas y gran curiosidad cada vez que bajaba a Buenos Aires lo primero que hacía era ir a una ferretería y ver las nuevas herramientas que había y las compraba y se las llevaba nuevamente para las misiones allí en las misiones en aquel momento fue un cruce de culturas muy grandes y en este momento sigue siendo un cruce de culturas muy grandes y hay lugares en que prácticamente no ha cambiado nada desde el momento que Quiroga vivió en ese lugar pero la gran atracción que yo siento por Quiroga es por su habilidad manual para construir para escribir y para vincularse al paisaje latinoamericano es el gran ejemplo que existió en su momento y que existe hoy en día fue uno de los primeros escritores ecologistas latinoamericanos 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 latinoamericanos